Aquí canto esta alabanza que en mi alma ha salvado Rompiendo mis cadenas me perdono mis pecados Yo vivía triste y solo caminando en este suelo Pero encontré una luz que trajo mi alma a consuelo Él me ha dado lo que tengo, todo, todo me lo ha dado Tengo paz, tengo alegría, mi corazón ha cambiado Si quieres saber su nombre es Jesús el Nazareno Me sacará de este mundo y me llevará para el cielo Si te encuentras solo y triste caminando en este mundo Acércate a quien te ama con amor tierno y profundo Ya no sigas en pecado, deja de seguir sufriendo Acepta lo que Jesús con amor te está ofreciendo Él murió en aquel madero soportando esta condena Siendo rico se hizo pobre para darte vida eterna Si quieres saber su nombre es Jesús el Nazareno Me sacará de este mundo y me llevará para el cielo Alabando tu nombre yo siento mi Dios La gloriosa presencia de tu gran amor El nombre sublime de Cristo Jesús Fortalece mi alma, me brinda su luz Es por eso que nunca dejaré de alabar Al Cristo glorioso que me vino a salvar Bendecid pueblos todos, el gran hombre bendito Del Hijo de Dios Feliz yo me siento caminando con Él De la mano de Cristo yo siempre andaré Yo no siento temores con mi Salvador Fortaleza le ha dado a mi corazón Ahora vivo alabando en gran nombre de Dios Con el don que me ha dado y con toda mi voz Bendecid pueblos todos, el gran hombre bendito Del Hijo de Dios